La mía tan bonita con su cuerpo Una mirada linda, tú de pie con la vida La otra voz se atiende, baila en brazos Que valga la vida, baila así conmigo Pegadito, aquí pegadito, 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 pegadito Y aquí en tu movimiento, por eso yo la quiero En el dom de la fiesta, bebecito, chica, gritona Y aquí en tu movimiento, esa niña es otra cosa A ver, a ver, a ver, a ver Queremos ver las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¿Dónde están las chicas vanidosas? ¡Qué bonito! ¡Molito! Y esto es para que no vaya así rico Y arriba con la la cara, Jalisco Y una piedra tan bonita con su cuerpo Que la otra voz se atiende, baila en brazos Y aquí en tu movimiento, la otra voz se atiende, baila en brazos Y aquí en tu movimiento, la otra voz se atiende, baila así conmigo Pegadito Pegadito Y aquí en tu movimiento, por eso yo la quiero Yo la quiero Aquí en el medio de la fiesta, dos benditos chicas solteras A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Vadilosa, vanilosa! ¡O no en mesa bailar, esa niña es otra cosa! ¡Vadilosa, vanilosa! ¡O no en mesa bailar, esa niña es otra cosa! ¡Vadilosa, vanilosa! ¡Plan, me culpeza! ¡Pan, más arriba, palmas arriba, 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 arriba! ¡Suscríbete!